¿Qué es el terremoto de Cabo Cruz? Pero lo más importante es saber que esto es un proceso normal que está sucediendo. Siempre sucede en estas réplicas posteriores un evento de este tipo que tiene la tierra en esta parte del planeta que es de acomodarse y lo hace manifestándose, liberando energía para buscar el acomodo normal, el equilibrio normal que tienen que tener estas estructuras en esta zona. Se habló que independientemente de ese movimiento se descartó también la ocurrencia o no de un tsunami que fue una de las principales alertas que se disparó en la tarde de ayer después que se conoció la ocurrencia del sismo. ¿Se sigue descartando esa posibilidad? Sí. Categóricamente un proceso de tsunami, un terremoto como el que ayer experimentamos, ayer sentimos, no debe suceder. ¿Por qué razón? Para que se produzca un evento de tsunami generado por un evento sísmico es importante que se cumpla alrededor de cuatro condiciones. Y en el evento de ayer hay dos condiciones que no se cumplen. La alarma de tsunami se dispara en el Caribe porque estos son instrumentos que funcionan automáticamente. Y es mejor que se produzca la alarma a que nos sorprenda el tsunami y no estemos alertados. Es decir, el evento de ayer que se produjo en el mar, con epicentro en el mar, que es una de las condiciones, con magnitud mayor de siete, que también es otra de las condiciones, pero se produjo en una zona de la costa muy profunda, en la falla oriente. Ahí hay profundidades de alrededor de siete mil metros de profundidad. Es decir, una profundidad bastante considerable, una de las más grandes en el Caribe. Y la otra condición que ha limitado muchísimo y que limita muchísimo a la ocurrencia del tsunami a partir de eventos sísmicos tiene que ver con el mecanismo focal que genera el evento. Y este de ayer tuvo un mecanismo focal de deslizamiento por el rumbo o de fricción entre dos placas tectónicas que no produce eventos de tsunami. El que produce eventos de tsunami son los mecanismos que producen un efecto de basculamiento, un efecto de pitón, donde un bloque se eleva por encima de otro. Y, por supuesto, eleva la columna de agua que luego se proyecta a la costa en forma de una gran ola que hemos llamado tsunami. ¿Qué hacer? En el caso de la población, en las horas posteriores, después de un evento como este, ¿qué hacer ahora, aun cuando sabemos que ya sucedió este sismo de gran intensidad a pesar de las réplicas y del llamado a la normalidad, a la cotidianidad? Sí. Yo creo que llegó el momento de poner en práctica todos los saberes que hemos aprendido en tantos ejercicios de meteoros, en las veces que se ha dicho en la radio, el qué hacer después de un evento de este tipo. Es decir, ya sucedió. Me inclino a pensar que lo peor de esta actividad sísmica pasó, que fue el evento de ayer. Va todo atender a la normalidad. Y ahora lo que hay que seguir con la vida normal, ayer insistíamos en los momentos posteriores, inmediatos después del evento, que era importante visualizar, comprobar que en las construcciones nada estuviera dañado. Y sobre todo insistíamos en las construcciones altas, porque son las que probablemente debieran haber sido más dañadas. Es decir, ver que en ellas todas las paredes estén como estaban antes, que todos los elementos que están insertados en la pared o en los falsos techos no hayan tenido ningún tipo de afectación, creo que es lo más importante. Estar atento, la familia tiene que saber y activar los protocolos que se han dicho por la Defensa Civil Nacional alrededor de esto. Es decir, tener a la mano el carnet de identidad, tener a la mano quizás algún bolso con algunos alimentos secos que puedan ser duraderos, por si algo distinto a lo que está pasando pudiera pasar. Que pensamos que no pase nada peor de lo que ha pasado. Pero creo que la población tiene que volver a la normalidad. Los terremotos han sucedido siempre en esta zona. Nosotros los granmenses tenemos una historia de sismo basta. El primer evento sísmico del que se tenga reporte en la República de Cuba está registrado para la ciudad de Bayam. Es decir, que no es nada anormal, no son procesos de estos tiempos, son procesos que han sucedido en nuestra tierra desde hace mucho tiempo y van a seguir sucediendo. Por eso tenemos que aprender a convivir, el actuar en los protocolos que se han dicho desde hace mucho tiempo con relación al actuar posterior a los eventos. Eso es lo que ahora hay que hacer. Estar atento a las informaciones de la defensa civil, el sistema sismológico en todo el país, no solamente el que está instalado en el territorio de la provincia, está trabajando constantemente, estamos monitoreando, estamos evaluando los datos y hasta ahora, insisto, todo lo que está pasando es lo que normalmente debe pasar después de un evento de este tipo.